Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie solo porque me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi cajita de música Amarga es la madera del palo santo Pero es como el amor que no huele y perfuma Cuando estoy triste elijo mi cajita de música ¿Por qué te vas y vuelves? No he de acabar la nunca Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie solo porque me gusta Amarga es la madera del palo santo Pero es como el amor que no huele y perfuma Amarga es la madera del palo santo 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 Amarga es la madera del palo santo